Pero ya la recupera nuevamente las galas, abren para Shosenot, otra vez en el mano a mano el esporo, quedan las manos de la Stotir, le llegan dos y ahí está la capitana, arriba de ira, atención porque viene la oportunidad del peligro, entra al área, con venera el esporo que pasa, cruzado, no llega nadie a cerrar la pinza, se perdió la gran oportunidad, la primera por parte de Francia, Bogorz, que reclama una de su corazón saliendo y se acerca con este peligro, sin embargo ahí está la recuperación defensiva, la pierde nuevamente Francia, el centro al área, picadito, y la arquera se recuesta sin ningún inconveniente para quedarse con la es, es que hay aire y con probabilidad de lluvia, por lo pronto aquí está el cobro de tiro de esquina en el área, el remate de cabeza, nadie puede bajarla, dos jugadoras canes en el área y la silbante que estaba cerca no concede ninguna falta ante el reclamo de la, tocando con venera, venera que intentaba proyectar a Shosenot, no la encuentra, y la recuperación y el esparo desde la frontal de Neller, pero el esparo fue suave, suave, suavecito, hacia las manos de la arquera Birkinson, Fontaine, con el balón, ante la marca de la capitana islandesa, y desde la frontal, de las islandesas terminan en Dottier, y aquí viene Islandia, entrando al terreno ajeno, con el disparo por parte de Oskars Dottier, la recién ingresada, recuperación, ven además la barrida limpia, y el disparo, viene este paso filtrado a toda velocidad, Riva Deira, con el mano a mano, el recorte se perfila, el zurdozo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! ¡De Francia! Al minuto 27 vendría esta recuperación limpia, limpia, sí señoras, sí señores, de las francesas, y así, Haigón con el pase filtrado, para Riva Deira, el recorte en el área, la capitana tenía que hacerse presente en el marcador, ven nada más esta jugada espectacular, como la guarda el recorte, y con la pierna izquierda, la facilidad de manejar ambos perfiles, y piden calma, piden calma, porque todavía falta mucho, pero ahí está, la anotación de Francia, que se alcanza de llegar Riva Deira, y atención, que se anima desde el fuera, y sale desde el fondo, Bager, que ya pierde la esférica, la recuperación en el medio campo, y están ya, en el tercer cuarto de cancha, ¡El hispano! ¡Gol! ¡González! ¡Gol de Islandia! Ya les decía, no podía creerse, no podía confiarse, la selección de Francia, en un abrir y cerrar de ojos, en un descuido, Islandia las agarró mal paradas, vean nada más, aquí está, intentando salir, Bager pierde el balón, la recuperación en el medio campo, y la combinación espectacular, para que Svensdotir, se combinara con Jüronsdotir, que le devuelva el balón, y así pegadito al poste derecho, Svensdotir, la Inca, el balón al área, o tocará ahí en cortito, con Hangou, manda el balón a la olla, que está caliente, a dos manos la arquera, manda el balón lejos, lejos de la portería, el hispano, desde fuera del área, será ahora oportunidad, para las francesas, que hacen esta jugada, hacia atrás, el balón al área, buscando el cabezazo, y el hispano, de Neule, gol, 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 de Francia, CCC, una jugada prefabricada, bien armada, desde el tiro de esquina, como tocan hacia atrás, el centro, que mandó el ego en el balón, que no podía adueñarse de él, después de una serie de rebotes, apareció Neller, 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 CCC, Francia, Francia. CCC, Francia, 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 Francia. Y eso fue una gran gran jugada de atacar. Fonteña está en el exterior, pero se va a poner con Bonaera, que tiene un gol. Es una gran gran golpe de boda Bonaera. Bocasdota está trabajando muy duro. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video